No tenemos nada que ocultar, porque aquí hay que decirle la verdad a la gente. Aquí lamentablemente han tenido 21 años de confrontación, 21 años de tutelaje, y ¿cuál es el resultado? Peor que antes, peor que antes. Vayan y le preguntan a la gente en la calle cómo está cada vez que se frustra la esperanza para salir de este modelo. Cada día que pasa, se quedan sin un mensaje claro para el país. Hoy queremos abrirle la puerta al futuro de este Parlamento. Tenemos que reencontrarlo. Como todos los hermanos, hay peleas, pero estamos obligados a buscar una solución en este Parlamento. Como todos los hermanos, tenemos diferencias, pero estamos obligados a acabar con esta confrontación. Al mundo entero le pedimos que dejen lamentablemente de estar tratando de amenazar a diputados que son electos con votos del pueblo. Pero también le decimos a quienes desde Cuba y quienes desde Rusia pretenden ponerle la mano al país que no nos vamos a calar ningún planteamiento de esa naturaleza. De tal manera que al final del camino aquí habrá una verdad que tendremos que asumir desde ahora en adelante en la calle de cara a la gente y que le expliquen por qué todavía no se ha salido del régimen de Nicolás Maduro. Este año que viene hay elecciones de este Parlamento. Y estoy seguro que serán los primeros en salir a buscar sus curules. Estoy seguro que ya están tratando de negociar puestos. Pues yo le digo, eso no es un delito salir a un proceso electoral y a dar la cara. Eso no es un delito salir a decir que queremos elecciones limpias. Aquí queremos el Consejo Nacional Electoral que se define como dice la Constitución. Debemos volver a la Constitución. Finalmente, finalmente a ese pueblo que lamentablemente hoy esperamos un mensaje distinto. Le decimos, no nos vamos a defraudar y vamos a seguir por encima de esos extremos buscando el encuentro y la reconciliación nacional para salvar la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias y es todo por el día de hoy, colega. Allá escuchábamos a Luis Parra, quien ha sido juramentado también por la mayoría que está haciendo vida, la mayoría de los diputados que cumplieron.